Música Ok, ahora estamos con el director de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco, me refiero a Don Fernando Sandoval, ¿está por ahí Fernando? Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola Fernando, gusto de saludarte, muchas gracias por atender nuestra invitación hoy día y compartir con nosotros y con todos quienes nos están viendo en el programa respecto a las múltiples actividades que ustedes como Academia están desarrollando y una particularmente especial que tiene que ver con este ciclo de conciertos. Sí, gracias por la invitación Francisco, para nosotros es muy primordial poder comunicar sobre la temporada de conciertos 2022 que se desprende un poco del antiguo programa artístico. Nosotros estamos encargados de la parte musical, esta temporada nace al alero de la Academia de Artes Musicales y tiene un énfasis puesto en la música docta, en la música popular y también en el jazz. Excelente, hay una evolución como tú señalas respecto a las actividades artísticas que históricamente ha desarrollado en la Universidad Católica de Temuco, ¿no? Es una plaza más que reconocida para las actividades artístico-musicales. Sí, de todas maneras, lo que estamos haciendo para este año es una propuesta de acotar un poquito a los artistas que vienen a través de un guión musical. Por eso es que quisimos darle un poco más de diversidad y poner un poquito, reforzar la parte de la música docta que venía un poquito alejada, digamos, de los programas en todas las temporadas de conciertos que hay en la región. Si uno observa, solamente el teatro municipal cultiva la música docta, pero nosotros tenemos también los artistas y el impulso para poder desarrollar un programa en esa línea. Ahí estamos viendo, Fernando, imágenes de apoyo, ahí a tu derecha. Estamos viendo imágenes de apoyo justamente del primer concierto que desarrolló la Academia de Artes Musicales en el aula magna de la Católica de Temuco. Y cuéntanos, ¿cómo tú percibiste la reacción? También me imagino que siempre preocupado de la producción, de que todo funcione, pero es un momento importante, un hito relevante el desarrollar esto, ¿no? Sí, bueno, quisimos abrir la temporada de conciertos con este gran concierto sinfónico coral que citó alrededor de 80 músicos en escenario. O sea, ahí tenemos la orquesta y coro sinfónico de la Universidad Católica de Temuco, en donde desarrollaron la obra Requiem de Mozart, la misa de Requiem en re menor, ¿cierto? Y la verdad es que la reacción del público fue tremenda. Tuvimos una convocatoria casi sala llena, lo que nos dejó como un excelente aura para poder continuar con esta temporada, con los números que vienen. Y la verdad es que conversando con el director Eduardo Bajardo nos quedó una impresión muy, muy buena de esto de volver a la presencialidad y no quedarnos en esta música online que se dio casi por dos años. Así es. Yo sé que ustedes hicieron esfuerzos, la Academia de Artes Musicales siguió trabajando durante estos dos años arduamente. Tú seguías muy activo ahí en la dirección de la Academia, desarrollando actividades virtuales también, siempre manteniendo un poco la música presente en las distintas aristas de nuestra sociedad. Pero justamente profundicemos en eso, en la diferencia que hay de pasar de este escenario de pandemia a una relativa normalidad. ¿Cómo se vivió en lo particular, Fernando? Bueno, siempre es una experiencia significativa, sobre todo si uno viene haciendo música presencial y de repente cae en un formato artificial, un poco te tira un poco para atrás. Pero los artistas, todos, desde el coro, la orquesta, los músicos de la Academia, estamos con una especie de hambre de querer comunicar y expresarnos con nuestros instrumentos sobre el escenario, que es donde realmente uno se encuentra con la obra de arte. En este caso la música es en vivo, digamos. Todo lo otro que conocemos de la música, los formatos, por ejemplo, grabados o Spotify, y todo esto son prácticamente fotografías de arte, digamos. Cuando uno está frente a la obra de arte es cuando sucede en vivo y es ahí cuando toma realmente el valor que tiene la música. En definitiva, los artistas se sienten en su elemento una vez que están arriba del escenario. Como que muchas veces uno conoce a artistas de todos los ámbitos, ¿no? Que tienen una personalidad de pronto un poco más introvertida, incluso pasa mucho con los artistas clásicos, pero arriba del escenario es otra la dinamica. Sí, claro, los artistas tienen una pasión tremenda y una preparación tan exhaustiva que cuando suben escenario prácticamente se transforman. Uno ve siempre personas muy sencillas, pero cuando les toca como entrar en el papel, la verdad es que es muy, muy potente. Además, como dices tú, hay una preparación tan grande, son tantos años. Tú, en tu caso en particular, tú eres un gran exponente de la guitarra y para eso te has preparado muchos años. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, llevo muchos años tocando la guitarra clásica. Yo estudié en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad de Chile, en Santiago. Después me di unos viajes por Europa y estuve cultivando siempre el tema de la guitarra, ahora cada vez poco menos por estar a cargo de la dirección. Pero la verdad es que es una pasión que llevo dentro de hace mucho tiempo y la guitarra es un instrumento, la verdad es que es fantástico. Es tan latinoamericano como también tan español, representa tantas culturas al mundo que la verdad es que no me aburro nunca de poder tocar. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años de cultivar este arte, de también esta pasión? Porque me imagino que, no sé, partiría tímidamente, de pequeño. ¿Cómo surge este interés por la guitarra y ya cómo lo profesionalizas? Sí, yo partí como todo niño haciendo una actividad que me pareció que era entretenida. Tuve cierta música que me inspiró y de repente comencé a seguir, a seguir, a seguir y ya hay un momento en que uno cruza una línea en que la vocación ya te atrapa y te deja prácticamente hipnotizado para toda tu vida. O sea, llegas a un punto de no retorno. Llega a un punto, exactamente, a un punto de no retorno en donde ya tú dices esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer. Y la verdad es que ha sido muy hermoso poder tener esta oportunidad de tocar el instrumento. ¿Y cuántos años de la mano de la guitarra ya? Uf, sí, son muchos años. Yo creo que ya estamos hablando de unos 30 años. 30 años, toda una vida. Oye, Fernando, es bueno eso porque además tú como director de la Academia de Artes Musicales y como músico, además tienes esa sensibilidad necesaria también para comprender el entorno en el que se mueven ustedes y comprender a aquellas nuevas generaciones que tienen un interés en particular, esa pasión que dices tú, que llevan dentro. Y en ese sentido, ¿cómo se desarrolla la formación en la Academia de Artes Musicales? ¿Cuál es su sello, según lo que tú puedes apreciar? Bueno, en la Academia y como todas las Academias de Conservatorios del mundo, la clase de instrumento es personalizada, lo que hace que el niño que está en proceso de formación pueda concentrarse de mejor manera en su clase, digamos, en este traspaso de conocimientos musicales. También tienen sus clases grupales y también tienen sus clases de práctica de conjunto en donde tocan con otros estudiantes y así pueden experimentar la música de manera grupal y no tan solitaria. Pero el sello de la Academia es esa formación uno a uno que hace que se produzcan mejores resultados musicales y mayor concentración de parte de los niños. ¿Actualmente cuáles son las disciplinas que ofrece la Academia de la Universidad Católica? Actualmente, a ver, partimos nosotros con cinco disciplinas. Tiempo atrás, antes de la pandemia llegamos a tener 120 alumnos casi y ahora tenemos 15 disciplinas. 15 disciplinas con varios profesores en distintos instrumentos. Te puedo mencionar violín, viola, violonchelo, contrabajo, que son las maderas, flauta traversa, clarinete, oboe, fagot, saxofón y los instrumentos más clásicos, el piano, la guitarra clásica, guitarra eléctrica también tenemos, tuvimos percusión en algún momento y canto. Y tenemos dos peces de canto, canto popular y canto lírico. Excelente. O sea, hay una amplia variedad de disciplinas que el público puede acceder. ¿Cómo es el proceso? Yo mañana quiero entrar a la Academia de Artes Musicales. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hay edades? ¿Cómo funciona eso, Fernando? Sí, tenemos varios programas. Programa abierto, en donde tú puedes, como si eres adulto, puedes entrar a estudiar un instrumento en un proceso de formación más bien cíclica, donde no hay exámenes y ese tipo de exigencias que pueden a veces estresar a las personas. Pero también tenemos cursos certificados, obviamente, por la educación continua de nuestra universidad que parten en abril y terminan en diciembre. Por lo tanto, los procesos matrícula y las convocatorias son durante enero y marzo de cada año. Las clases comienzan de abril a diciembre. Perfecto. Si es que ya lo saben, aquellos que quieran participar de la Academia, que tengan algún interés, algún talento oculto, que quieran desarrollar alguna disciplina, para esto no es necesario ser virtuoso, me imagino, Fernando. Hay que tener ganas, más que todo. Exacto. Sí, la música es igual que cualquier otra disciplina. Se necesita de la disposición y las ganas que tú tengas de tocar un instrumento. Yo creo que ahí está el secreto. Si tú tienes las ganas de hacerlo, no tendrías que encontrarte con ningún problema. O sea, lo que sí se requiere es la disciplina, digamos, de no dejarlo, porque puedes hacer un trabajo, qué sé yo, estar muy entusiasmado un primer semestre y un segundo semestre desinflarte, como dicen los profesores, y no poder llegar a tu examen, digamos. Pero no se necesita ser ni virtuoso, ni tener un talento tan especial. Tenemos nosotros cursos más bien diagnósticos, en donde tú puedes darte cuenta, o tener un hijo, si quieres, escribir un hijo en piano, a ver si es bueno para piano, que es la escuela de verano, que es abierta a la comunidad y es una escuela gratuita. Ahí es una situación de un mes diagnóstica, en donde tú puedes ver si eres bueno para el violino, o para la guitarra, o para el canto, etc. Interesante. ¿Tienen ustedes algún sitio web o algún lugar donde la gente pueda acceder y tener más información respecto a lo que nos has contado el día de hoy, Fernando? Sí, bueno, tenemos las redes sociales de la Academia de Artes Musicales, en Instagram, en nuestra fanpage de Facebook, y también tenemos un sitio web que está alojado en la universidad, que está, por ahora están realizando ese cambio, pero está abierto a que puedan informarse de los cursos y lo que nosotros realmente hacemos en la Academia de Artes Musicales. Entonces ya lo saben, ahí en Facebook, en Academia de Artes Musicales de la OCT, pueden encontrar información también en las redes sociales, y en el mismo sitio web de la universidad en www.uct.cl o uctmuco.cl. Fernando, agradecerte la disposición, el tiempo, y gracias por compartirnos esta linda noticia de la temporada de conciertos, que por supuesto dejaste la pantalla para invitar a la comunidad, porque entiendo que es abierto a todo, ¿no? Sí, este año tendremos nombres muy interesantes dentro de la música, en esas tres líneas que te comentaba, viene Magdalena Matei, vienen unos ciclos de piano también, viene un trío de violinistas, de músicos de Rusia, Bulgaria, y también en este ciclo de piano se presenta un gran pianista belga, Jasper Paul, que improvisa con el piano temas de Violeta Parra y música, realmente el mundo toca demasiado. Así que va a estar muy interesante la temporada de conciertos y te agradezco por este espacio y la invitación, Francisco, a conversar sobre música. Para nosotros un gusto, siempre las puertas abiertas para ustedes, Fernando, para toda la universidad, por supuesto, pero qué lindo que os puedan acercar el mundo artístico a la comunidad en general. ¿Las entradas se pueden conseguir? ¿Es acceso liberado? ¿Cómo funciona eso? Sí, es acceso liberado, casi todas están programadas en el Aula Magna a las 19 horas y se pueden ir informando por nuestras redes sociales. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando, y nos volveremos a encontrar seguramente en otros programas que ustedes están preparando por ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias.